Yo no te puedo decir qué campana escuchar A qué profeta seguir o en qué parada bajar Lo digo en clara la idea, por eso te quiero entender Y cuando nadie nos pueda vamos a dejarnos caer Es un viaje hacia la nada, al propulsión que vas a buscar Es un viaje a tu conciencia y en la ciencia nos llega Solo quiero recordar no olvidarme de nada Y mañana caminar con la mente más clara Otra palabra tan rápido que ya no escucho el olor Y todo lo puedo ver aunque esté tan oscuro Es un viaje hacia la nada, al propulsión que vas a buscar Es un viaje a tu conciencia y en la ciencia nos llega Es un viaje como los días, sin todos los días vas a viajar Es un viaje hacia tu orgullo, hacia tu orgullo, hacia tu lugar Muchas gracias amigos, chao, hasta un fin de hoy Te pedimos, te cortes y te desgracias por estar acá A toda la banda que tocaron y van a tocar Chao, loco, mancha y lo damos Chao 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 Chao